Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el análisis de George.io Este juego es muy parecido a lo que vendría siendo el agario pero es un poco diferente, ¿vale? En este caso tendremos que criarnos una especie de casa y protegerla de los zombies que van a venir a destruirnosla Tenemos que posicionar nuestra casa cerca de minerales los cuales vamos a minar para poder construir nuevas cosas como torres, pinchos y defensas para proteger nuestra casa De hecho, voy a hacer el tutorial, ¿vale? Porque todavía no he probado el juego Vamos a ver qué tal es el tutorial Bienvenido al tutorial interactivo de George.io Es un juego donde debes defender tu base contra los zombies Necesitas proteger tus construcciones con torres defensivas Las torres cuestan recursos, por lo que necesitas minarlos Pero no te preocupes, nos tomaremos un momento para explicarlo Todo en George.io gira en torno a los cristales Puedes usarlos para comprar edificios nuevos o mejorar los existentes Este indicador muestra el tiempo del día Actual La parte azul del círculo indica la noche Que es cuando aparecen los zombies Que es el círculo este de la izquierda de la pantalla, ¿vale? Este de aquí Esto oscuro es la noche y esto es el día Luego tenemos esto de aquí Que también nos cuenta ahora que sirve para parar, adelantar y avanzar rápido el tiempo Y esto pues es el mapa donde podremos ver tanto los minerales para extraer como los zombies cuando vengan Vamos a comenzar poniendo tu base Es la construcción más importante y los zombies intentarán destruirla Debes protegerla Selecciona la base desde el panel de construcciones y colócala Aquí tenemos un montón de construcciones para poder crear, ¿vale? Pero de momento solo podemos crear lo que es la base Con lo que debemos empezar Ni bien hayas puesto tu base El ciclo de día y noche comenzará Los zombies atacarán pronto Pero por suerte esto es un tutorial Así que he pausado el juego por ti Anda, bien, bien Bien, primero necesitamos un ingreso regular Así que vamos a colocar una mina de cristal Selecciona la mina de cristal desde el panel de construcciones Que es el diamante Y lo vamos a poner aquí Por lo tanto esto Tenemos hasta dos minas de cristal al comienzo Vale, pues vamos a poner otra Por ejemplo Aquí, ¿quién nos manda aquí? Ahora que hemos asegurado un ingreso Necesitamos defender nuestra base Para poder colocar y alimentar las torres defensivas Necesitamos minar algunos materiales primero Vamos a comenzar con una mina de hierro Vale O sea que cada elemento Es para un mineral diferente ¿No? Más o menos Bien, ahora que tenemos algo de hierro Deberíamos usarlo Vamos a colocar una fábrica de balas de cañón Para producir balas de cañón con el hierro Esto es útil para nuestra defensa Bueno, tenemos un problema Como puedes ver No hay conexión entre nuestra mina de hierro Y nuestra fábrica de balas de cañón Esto es porque está demasiado lejos Necesitaremos construir un camino Para los recursos Aquí es donde entra el transportador Que nos viene muy útil Transportador Ahí estamos Ahora que nuestra fábrica está conectada Estamos listos al fin Para colocar nuestras primeras torres defensivas Un cañón Ahí estamos Bueno, ahora vamos a esperar Hasta que nuestro cañón Haya recibido algunos recursos Ahí está Se están moviendo los recursos Pi, 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 pi Está recogiendo balas Perfecto Las cosas se están poniendo serias Los zombies se atacarán pronto ¿Estás listo? Más o menos Vamos a ver si podemos sobrevivir al ataque de los zombies Vale Pero esto no son zombies Son fantasmas Bastante fácil, ¿verdad? Puedo advertirte desde ya que vendrán muchos más zombies Además, en caso de que tus construcciones resulten dañadas No te preocupes Se van a reparar solas durante el día Bueno, anda Bueno, hemos obtenido algunos cristales de los zombies Ahora vamos a mejorar nuestra base Cada construcción de Georg Io Puede ser mejorada hasta el nivel de tu base Entonces, si tu base tiene nivel 4 Puedes mejorarla todas tus construcciones hasta nivel 4 Abre el panel de información de las construcciones Haciendo clic en la base Aquí estamos Tenemos nivel 1 Vamos a mejorarla La ventana nos muestra toda la información importante sobre esa construcción En la esquina superior derecha puedes ver el nivel actual ¿Vale? Aquí puedes ver las estadísticas actuales de tu construcción A la derecha puedes ver cuánto van a mejorar cuando mejores las construcciones Vamos a mejorar la base Haz clic en el botón Mejorar Perfecto Acabamos de mejorar una de nuestras bases Esto significa que podemos mejorar nuestras minas de cristales Asegúrate de mejorar las minas de cristales tan pronto como puedas Para obtener los mejores ingresos Ya que tienes múltiples minas de cristales Las vamos a mejorar Shift Claro, y se mejoran las dos, ¿verdad? Eso es todo Hemos terminado el tutorial ¿Estás listo para comenzar a jugar? Disfruta el juego Terminar Vale Bueno Como veis arriba hay una numeración que va subiendo Es los puntos, ¿vale? Que vamos consiguiendo Y arriba a la derecha veis que hay nombre y día Eso significa los jugadores Cuanto han sobrevivido Y el que más ha sobrevivido de momento Ha sido Zeus 1878 Que ha sobrevivido 913 días Lo que significa bastante Yo llevo dos ¿Vale? Por lo tanto, este hombre debe tener todo el mapa lleno de cosas Alrededor de la base A ver Vamos a poner Yo que sé Vamos a poner No, esto no Vamos a poner otro cañón Aquí ¿Vale? Y Y vamos a poner Otro de estos Aquí Y Y otro de estos Aquí Y otro de estos Poner junto a un cristal Vale Cristal Claro, cristales de estos Vale, vale Ahí estamos Vale, se acercan los fantasmitas Perfecto Uno menos A ver por donde vienen más Viene uno por aquí Está alertado Se ha fijado en que aquí hay una construcción Tu partido Guardada Se ha actualizado Perfecto A ver Vamos a poner Esto Creo que Creo que necesitaremos poner A ver, a ver, a ver Muro Muro, muro, muro Claro Esto no sé cuántos puntos son Pero Vale Bueno Creo que solo tendrán un sitio Por donde entrar ¿No? Bueno Me van a reventar eso Pero van a tardar bastante Aunque si yo por ejemplo Pongo esto aquí Y le doy balas A esto Me imagino Aunque no sé qué está pasando Tío Se ha vuelto todo loquísimo Aquí ahora A ver Necesitamos Necesitamos esto Ahí estamos Vale Ahí hay un fantasma Que se está quemando Por el sol Tiene toda la pinta Esto lo vamos a poner aquí Ahora sí Ahora sí está fluyendo Como tiene que ser Por lo tanto El cañón se estará cargando Y a ver si dispara Este fantasmito No Vale Vale, vale, vale Esto aquí Esto aquí Y esto debería estar Pues por aquí Pero no me deja Porque creo que está Demasiado lejos Y si ponemos esto aquí Y esto aquí No Bueno Creo que Más o menos En un momento Está funcionando Suficientemente bien Vale, vale, vale Estamos protegidos Por Por los cañones Que de hecho Este cañón Lo voy a vender Y lo voy a poner Más lejos Porque Claro Necesitamos un cañón aquí Has ganado Un punto de habilidad Ganas un punto de habilidad Cada noche Que sobrevividas Y dos Por cada jefe Que mates Con los puntos de habilidad Puedes desbloquear Mejoras Que harán Más fácil defender Contra los zombies Vale A ver Eh Todo Vale Vale Entonces lo de arriba No es Puntos que consiga Sino materiales Estaba yo equivocado Materiales Lo que sí que Es Para saber Cuánto ha sobrevivido Son los días Vale Esto de arriba Son los minerales Que tenemos Y de momento Tenemos Dos mil setecientos Setenta y pico Bueno Va subiendo Son diamantes Por lo tanto Está bastante bien Pero Podemos vender esto Por lo tanto Vamos a conseguir Más material Perfecto Perfecto A ver Vamos a mejorar Los cañones Y esto También También Perfecto Y esto También Ahí vamos Trescientos Mejorar Vale Creo que ya tenemos Mejorado Bastantes cositas Vamos a mejorar Esto otro Voy a vender Este muro Que he puesto aquí Que la verdad No Voy a protegerme Un poquito Pero Poquito Ahí estamos Y esto Creo que Lo voy a vender No me sirve Para nada Y voy a crear Por aquí Esto que es A ver Cosechadora Voy a crear Esto aquí Para donde Deberían ir Las balas De cañón Y debería Crear Otro cañón Por aquí Y de hecho Las balas De cañón Las voy a poner También más allá Tu partida Guardada Se ha actualizado Bien Vale A ver Necesito balas Claro No me deja Porque Tengo una aquí Y otra aquí Vale Si esta por ejemplo La borro Y creo una Por aquí Un pelín más arriba Igual con un poquito De suerte Ahí estamos Va hacia este A ver Vale Es que se están perdiendo Cosas Por aquí Y no deberían Perderse Cosas Saben Saben Vale Aquí viene otro Fantasmito Que no sé Por qué lo llaman Zombies Si son No sé Son fantasmas Eso sí Ahora tienen una velocidad Potente Se ve que Controlan Llevamos Ocho días No está mal No está mal A ver Esto que es Fábrica de acero Produce acero Con dos De madera Sin Procesar Y uno de hierro Vale Esto no sé Donde ponerlo Parece que Aquí es un buen lugar Y aquí también Y si ponemos Esto Aquí Y ponemos Esto No Aquí no Esto Creo que va Aquí no Sí Ahí estamos Voy a pasar De aquí Para acá Para allá Para allá Para allá Y aquí creo que Voy a colocar esto Para que pase A todos lados Y entonces Pasa a todos lados Ahí Tenemos una red Colocada Que es impresionante Ahí estamos Eliminando A todos A todos los fantasmas Como tiene que ser Ahora sí que deberíamos ir cerrando esto Porque Están empezando a venir Por todos lados Uy no Aquí Vale Vale esto no No va bien A ver Tiene que ser Hasta aquí Así Para que no haga cosas raras Y bueno De momento Vamos bien A ver Claro Nos han destruido Esto tío Ahí estamos Necesitamos Colocar esto Aquí Y esto Aquí Y aquí Aserradero Vale Aquí Para cortar la madera Y me imagino Que la enviará A algún lado O algo Fábrica de acero Esto lo voy a colocar Por aquí adentro Y mira Va para allá El acero Y la madera Y se va creando todo Está bien Está bien No está nada mal Esto Aquí Voy a poner Otro de estos Por aquí Y otro de estos Por aquí La cuestión es que Cuanto Cuantas más Líneas tengamos Mejor Se está poniendo Peligroso La siguiente oleada Contiene un zombie Jefe Estos son realmente Poderosos Y pueden destruir Tu base En cuestión de segundos Los jefes Aparecen cada 10 oleadas Y se vuelven Mucho más difíciles De vencer Cuanto más tiempo Sobrevivas Vale Por lo tanto Yo creo que Deberíamos crear Cositas Debemos crear Cositas Por aquí Pero ahora mismo No puedo A ver Que podemos hacer Por aquí Voy a crear Líneas de estas Por aquí Para que vaya De un lado a otro Todo Me da igual Que esté bien o mal O sea Que me da igual Que esté guapo O feo Vale Pero lo voy a colocar De tal forma Que bueno Pues se vaya todo Automatizando Para Para tener un lugar Correcto Bueno de momento Este jefe Parece ser fácil O sea Lo único que me está destruyendo Es el Es el escudo ese Que de hecho No me lo ha destruido Le ha quedado Vamos Un puntito Para destruírmelo Ojo con eso A ver Esto aquí Y Pues nada A esperar 16.500 Diamantes Bueno Llevo 11 días Sí ya Ojo Aquí hay gente Que ha llevado 100 300 El que más ha durado Ha sido 920 Chaval Así que Mejor tu base Vale Perfecto Se mejoran Todos los cañones Creo Bueno Casi todos No todos No ha podido No ha podido ser Uff Se viene Se vienen Bueno Podemos con ellos De momento Son fáciles ¿No? De momento Son fáciles ¿No? No son complicados Vale Aquí hay un Fantasmito Que no sé por qué No lo están destruyendo De hecho Voy a poner un cañón Por aquí Olvidas mejorar Habilidades Recordatorio Vale Vale Lo haré ahora En breves No ¿Dónde está? Las bolingas Estas bolingas Las voy a poner aquí Para que vayan así Directamente a este cañón Y de hecho Voy a poner otro cañón Por aquí Y A ver Voy a poner esto Por aquí Esto Debería ponerlo Pues no sé dónde A ver Bueno Vamos a mejorar cosas Árbol de habilidades Almacenamiento A ver Que podamos mejorar 50 puntos 25 ¿Cuántos puntos tenemos A todo esto? Tenemos 10 Vale O sea que podemos empezar Desde el centro Daño global De las torres Daño De las De la torre de flechas Daño Del relámpago Yo creo que Este Salud del muro Salud global De las construcciones Velocidad de extracción Velocidad de fabricación Daño global De las torres Daño del cañón Y este Velocidad de bala del cañón Y este Yo creo que estos Son los más necesarios Ahora mismo Para empezar Porque son todo Básicamente Velocidad Y cosas de esas Y bueno Como veis Tenemos aquí Vamos O sea Tenemos ya Una base montada De la manera Pero bueno Creo que Vamos a ir dejándolo por aquí Para no alargar mucho El análisis Porque ya habéis visto Que bueno Análisis Más o menos Más gameplay casi Pero La verdad que el juego Está entretenido Para hacer un directito Y tal Y ponerse ahí a full Sin parar Hasta conseguirlo todo 24 horas 7 Y conseguir Superar a Zeus ¿No? Que tiene 922 días Chaval O sea ¿Cuánto es eso? Loco Si llevo yo jugando Creo que 20 minutos Y llevo 12 Pues una hora Serían 24 O sea 40 minutos O así Serían 24 Otros 40 minutos Serían 48 días Buah Es bastante O sea Tienes que tener El ornador a full Chaval Todos los días Sin parar Bueno Pone que se guardan Las partidas Pero Pero bueno No sé cómo será Esto exactamente Pero bueno Chavales Vamos a guardar La partida Espero que os haya gustado Este análisis Gameplay Y nada más Si os ha gustado Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En el próximo análisis Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós